2 ¡Ajá! Me voy a llorar No puedes ver No llegue Los otros no quedaron La gente está conseguiendo quemo Mmm ooh ¿Tienes que me la persona? No, pero no me pregunté si. está en la cama! La cama está en la cama! ¡Estamos en dos! Estas en dos. ¡Ay! Yo no le hicimos nada! ¡Que para atrás! ¡Suscríbete! oh 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 y i y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No quiero ir a la escuela! No quiero ir a la escuela Nomi no me fui a la casa Oh no me dijeron 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 ¿Por qué me dijeron? Nomi y aqo rupi ha No me dijeron ¿Dónde está? ¡Comarado! ¡Suscríbete también! ¡Coverme! ¡Viva! ¡Vito! He's onrab podcast. ¡Viva! ¡E submarinos! ¡Viva! ¡Muy bien! Y ahora mismo . No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Una, sepulta la violencia! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Oyey! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Aprobable todo ¿Dios? ¿Dios, versos...? Fue uno ¡ con elきno! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Go a Мясar, vamos su parte ¡oooo lets no скabar un poco! Les n IR? No nos vamos ajar ¿Crees que aquí? ¿Crees que aquí? El piso de una sola es oh es muy perfegiado i admitiendo tu DEFIELD ¡Oh! 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 ¿Por qué me ha llegado? ¡Me he ido a la vida! ¡Estoy un asiento! ¡Estoy! ¡Suscríbete!